Teclados que no responden, pantallas que pierden la información y cambian azul He dado un mensaje en el ordenador y se han ido las pantallas, en mi caso no se me ha llegado a ir la pantalla pero han sido mis compañeros los que me han avisado que tenía que apagar el ordenador Y que al intentar ser reseteadas, en algunos casos muestran mensajes como este Estamos ante un ciberataque en forma de secuestro de datos, es lo que se llama ransomware Se pide un rescate para recuperar la información retenida, la moneda en la que debe hacerse, en bitcoins, el dinero virtual y el tiempo que se tiene para pagar Es lo que ha pasado esta mañana alrededor de las 11 en el área corporativa de Telefónica Pues por lo visto ha sido un virus que ha entrado en Telefónica Un ataque que no ha afectado a los clientes, pero que ha obligado a interrumpir el funcionamiento de los departamentos afectados a abandonar la red habitual para trabajar con 4G y a desalojar buena parte de su sede principal Ha sido un aviso por megafonía, sí, de seguridad Han puesto los anos azules y nos han dicho que nos vayamos Impidiendo, eso sí, que los trabajadores saquen ningún tipo de material informático Este hombre es el responsable de la seguridad informática de Telefónica Un ex-hacker que tendrá que investigar ahora cómo ha podido suceder este ataque Uno de los más importantes registrados hasta el momento por la compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!